Sí, la verdad que pienso que quedó bastante, bastante lindo pegando con lo que es el entorno, la entrada al parque si bien fue una idea de Daniel Pineda que vino con el proyecto, con las ganas de pintarle esa cabina y bueno, gracias a la dirección de acá de turismo que me dieron en el ok para darle para adelante bueno, se pudo conseguir los materiales por medio de la intendencia y bueno, después de un mes de trabajo y de días preciosos que acompañaron hasta terminar el mural en tiempo informa, pero está, en tiempo relativo porque se terminó el mural y a los tres días cerró la temporada pero está, la cosa que se terminó bueno, quedó bastante lindo uno se da cuenta por el apoyo de la gente que viene y se saca fotos y te va para adelante que está quedando bueno y bueno, eso da fuerza para seguir pintando y a seguir proyectando para próximos murales acá en la ciudad de Florida se podría decir que este es un mural de cuatro caras no, tres caras el de la bienvenida y el de Chau y bueno, además otros proyectos que van a estar en la vuelta también que si Dios quiere y si salen bueno, vamos a seguir pintando lo que es todo la ciudad de Florida los parques públicos y vamos a ver que pasa